Y el presidente Rafael Correa desde el ECO 911 pidió calma a la población. También explicó que las réplicas son normales y que pueden producirse eventos similares en los próximos días. Lamentablemente, pues pese al susto, a la gravedad, etc., es normal. Se esperan réplicas en los dos meses subsiguientes al evento principal, el 16 de abril. Aquí está el ingeniero Mario Ruiz del Instituto Ejo Físico. Ellos han estudiado la historia, sismos similares. En 1942 en Hamo ocurrió un sismo muy parecido y las réplicas mayores a 6 grados en escala Richard duraron dos meses. Entonces, pese a la alarma, obviamente, pese al susto y pese a que esto puede ocasionar nuevos daños, es normal después de un evento como el que tuvimos el 16 de abril. Es decir, país calmados, no tenemos desgracias mayores que lamentar, tan solo daños muy leves materiales y prácticamente inexistentes, daños personales, sectores estratégicos, represas, hidroeléctricas, refinería, todo está muy bien, carreteros, etc. Así que procederé a levantar el Código Nacional, ustedes lo ven reunidos aquí, son las 5 y cuarto de la mañana. Estamos aquí prácticamente inmediatamente después del sismo que fue casi a las 3 de la mañana. Ya 3 y 20, 3 y media nos pudimos reunir. Gracias. Gracias. Gracias.